hola muy buenas noches me conecto en vivo unos minuticos porque estaba aquí en una pequeña meditación y recibí un mensaje precioso que quiero compartir solamente estoy conectada por instagram por la cuenta de instagram y mañana voy a estar en una entrevista muy linda vamos a hablar sobre la luna sobre las fases de la luna la influencia de la luna con la piel con los rituales y bueno yo les voy a dejar la los datos ahorita para que que se unan mañana hola milena cómo estás buenas noches me conecto cinco minutos cinco minutos solo para compartirles este mensaje espero que lo escuchen tómense el espacio para escucharlo dénse la oportunidad para recibirlo porque está hermoso hermoso me llevo ahorita en meditación voy a mostrarles la carta perdón esta no es estaba haciendo otra consulta voy a es un mensaje muy poderoso para este momento voy a buscar la carta mientras se van conectando ahí se van conectando voy a buscar la cartica que me salió pedí un mensaje pero súper lindo no lo había recibido antes con este oráculo y lo voy a leer para ustedes para que lo reciban con muchísimo amor ahora en su corazón está hermoso el mensaje tiene muchísimo que ver con este momento y bueno voy a ver si encuentro la carta listo aquí está es una carta hermosa el mensaje es hermoso cinco minutos para leerles el mensaje esta es la carta solo me conectó por instagram unos minuticos la carta dice resquebrajado entonces voy a leer el mensaje bienvenidos todos los que se unan igual pues voy a dejar el vídeo allí grabado para que lo vean después me encanta saludarlos y me voy a estar conectando así esporádicamente de sorpresa para dar mucha información y para que hagamos cositas chéveres voy a leer el mensaje dice mucha atención es que es demasiado lindo demasiado ya tiene mucho que ver con lo que está pasando con lo que está atravesando el mundo con lo que a veces sentimos con los días difíciles que todos pasamos entonces creo que este mensaje es perfecto para todos en este momento dice no permitas que el peso y la solidez del mundo aplasten tu tierno espíritu en vez de eso permítete llamar hogar a una mayor parte de ese mundo deja que penetre en tu cuerpo y que forme una parte central y principal de tu vida es a través de la extrema presión de las pruebas de la vida como se cultivan los diamantes es precisamente en el momento en que las cosas son más oscuras cuando madura la fe correcta y se prende nuestra luz solo a través del desmoronamiento se curan nuestras heridas mediante la alquimia permite que tu dolor tu melancolía y tus pérdidas te constituyan no que te rompan deja que la alquimia de la vida trastoque tus tragedias en oro permanece abierto y déjate resquebrajar ábrete del todo son los tiempos difíciles los que nos ayudan a crecer profunda y rápidamente de formas que jamás hubiéramos soñado posibles pero antes es preciso abrirse y resquebrajarse a veces duele intensamente la naturaleza es así ya lo permitas o no va a ocurrir así que ríndete al proceso es así como entra la luz cuando tu corazón se abre y se desgarra se crea un espacio para que tu alma penetre por completo cuando tu alma se abre y se desgarra se crea un espacio para que penetre la gracia del espíritu santo deja que tus pruebas tus melancolías tus tristezas y tus pérdidas te transformen cada vez más en ti mismo permanece abierto ante la posibilidad de que tus tragedias tus pérdidas tus tristezas y tu dolor ocurran para ti no a ti bendice aquello que te destrozó te desgarró y te abrió porque el mundo necesita que estés abierto ríndete ante la alquimia de la vida y pregúntale a tu alma cómo puedes dejar que la vida te abra y te desgarre y muchísimas veces he hablado sobre rendirse rendición rendirnos ante la vida rendirnos ante las circunstancias entender que esa es la forma en la que podemos sanar podemos limpiar liberar abrir espacio para recibir cosas más grandes y más maravillosas porque hay cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros eso era todo una conexión rápida una conexión puntual sobre algo que quería compartir que me pareció realmente importante en este momento gracias 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 a todos los que están conectados por ahí veo algunos saluditos muchísimas gracias y bueno espero verlos entonces el próximo 11 de julio nos vemos en vivo para canalizar carticas y nos vemos mañana ya les voy a compartir la información para que nos acompañen a las 2 de la tarde vamos a hablar de la luna vamos a hablar sobre las fases de la luna sobre la conexión de la luna sobre todos los procesos que nos permite hacer la luna dentro de todo lo que es el cuerpo físico y cómo aplicarlo para la belleza para mascarillas para rituales para cuidarnos para cortarnos el cabello para las plantas y bueno todo todo lo que lo que lo que influye la luna en nuestra vida gracias a ustedes marcia nos vemos mañana las 2 es un mensaje hermoso así es gracias a ustedes tan bellos muchísimas gracias gracias les envío feliz noche bendiciones para todos gracias